La Lengua Azul La segunda cosa de Martín Un chiste Era un chico que tenía un perro lo metió por un loro y el loro se caía Dijo, si no te caías te lo echas en el armario Dijo, pues vamos Y luego no se caía en el armario porque decían Cortinas, 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 cortinas Porque había una ropa Así que si no te caías te meto en el congelador A ver, si no se callaba lo metía en el congelador ¿Y qué pasó? Pues vale Y lo metió Y lo metió Y luego dijo, ya que al horno te empieza el loro Navidad, navidad, dulce navidad Navidad, navidad, dulce navidad Y el loro no se callaba Si no te callas te meto en el horno Y dijo, pues vale Y lo metió en el horno Y San, 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 san Si no te callas te maté Dijo, pues vale Si no se callaba lo mataba Y entonces dijo el loro Pues vale Y después lo mató Y cuando le había cortado la cabeza empieza el orden. ¡Eso es la vida que me la has quitado! ¡Que 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 me la has quitado! ¡Un aplauso para Martín! ¡El más pequeño del circo de Valdezoto! Y aquí tenemos a cuatro payases junior. Dulce, popi, melodía y piruleta. También van a necesitar ayuda. Y lo que van a hacer es contar un cuento. No sé cómo contarán este cuento. Y si la verdad ya que yo cuento de verdad o inventar a Lueyes. A continuación, ¡Nuestras payasas junior! ¡Adelante, chicas! ¡Hola, niñas y niñas! ¿Os está gustando el circo? Pues ahora ya es una actuación muy especial. Os vamos a contar un cuento. ¿Qué os parece? Pero... ¿No te falta algo? Sí, sí, a mí también me lo parece. ¡Ah, es verdad! ¡Falta que nos presentemos! Yo soy Dulce. Yo soy Melodía. Y yo soy Poppy. Y... ¿Me he perdido algo? Estábamos a punto de presentarte para empezar. Ah, por supuesto, ya lo sabía. ¿A que lo sabía? Pues claro que lo sabía. Yo soy piruleta. Bueno, ¿qué tal? Eh... Bueno, eh... Vamos a contar un cuento. El... Eh... Trata sobre la vida de una princesa payasa. ¿Es la payasienta? Sí. ¡Qué ilusión! Me encanta ese cuento. Es muy conocido en el mundo de los payasos. Bueno, pues bien. Había una vez en un país muy, 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 pero que muy, muy lejano. Fijaros, estaba lejos, que tú subes a Carballín y no lo ves. Bueno, pues había un señor que tenía una hija, que se llamaba Payasiente. Y un día, ese señor, se casó con una payasa que parecía la payasa más buena del mundo. Y tenía una hija. Pero un día, ese señor, el padre de Payasienta, se tuvo que marchar. Y entonces se reveló su verdadero carácter. Mandaban que Payasienta limpiara y cocinara, mientras ellas se lo pasaban bien todo el día. A ver, pero falta una cosa, a ver. Si tenemos una payasienta y tenemos una madrastra, tenemos una hermanastra. Pero si tenemos una princesa, entonces faltará un príncipe. A ver, ¿quién quiere ser el príncipe? Voluntarios. A ver. Bueno, bueno, bueno. Uf, qué pila gente. A ver. Pues vas a ser... Levántate. Ven. Cójalo. Cójalo para atrás. Y si tenemos un príncipe, entonces habrá un baile. Pero para que vayamos al baile necesitaremos... Ahora necesitamos un mensajero. A ver, ¿qué quiere ser el mensajero? Un mensajero... ¡Tú! ¿Tú? No, el de azul. El de azul. El niño de azul. Ese, ese, ese. El futbolista. Ese. El de la camiseta azul. Muy bien. Pero... Pero... Espera. Y ahora... Esa princesa tendrá que ir al baile, pero... Y para que esa princesa vaya al baile... Claro, necesitamos una payasa madrina. Una payasa madrina. ¿Qué quiere ser? Pues... Vale, pues ahora ya tenemos a todos los personajes. Tenemos a la madrastra, tenemos a la hermanastra, tenemos al príncipe, tenemos al mensajero y tenemos a payas sienta y a la payasa madrina. Muy bien. Ahora, seguimos. Bueno. Pues... Un día, así, espontáneamente, apareció un mensajero del rey. Apareció. Y le traía una carta muy, muy importante a la hermanastra. Se la traía, pero falta la hermanastra, hay que esperar a por ella. Bien. Le trajo una carta muy importante. Hermanastra, hola. Tierra llamando a la hermanastra. Bueno. Le trajo una carta muy importante a la hermanastra. Y le tía. Desde la corte real. Qué cortos estos, muy cortos. Esta noche, hoy, hoy, esta noche es hoy, vale. Se celebrará un gran baile. Menos mal que es grande, porque si no yo no voy, eh. En el palacio, payasín. Bien, buen nombre ese, sí. En honor al príncipe, payaso. Y no sé mi honor. Oh, qué fallo. Eso es un fallo grande, eh. El cual intenta encontrar la payasa ideal. Yo. Yo. Payasa ideal, vamos. La payasa que consiga conquistarle con su belleza y diversión. Más graciosa que yo, no la hay, eh. Conseguirá su mano y se convertirá en la princesa de Villapayaso. Solo va a conseguir su mano. Pues vaya timo, eh. Bueno. El rey ordena que asistan todas las payasas. Solo ordeno yo. Casaderas del rey. Casaderas del rey. Casa. ¡Mama al diccionario! Casaderas quiere decir que están solteras. Ah, ya lo sabía. Sabía lo yo. Eh, firmado el rey. Juan Carlos. Vale, venga, vale. Vale, vale. Pues entonces, la hermanastra y la madrastra comenzaron a prepararse para ir al baile. Comenzaron a prepararse para ir al baile, sí, bueno. Eh, se comenzaron a prepararse para ir al baile, pero... ¿Tenían un problema? Payasienta era mucho más guapa que ellas y sabían que si iba al baile, el príncipe se iba a enamorar de ella. Entonces, comenzaron a prepararse para ir al baile, pero hicieron un plan. El plan era esconderle el vestido a Payasienta para que así no pudiera ir al baile. ¿Y mi vestido? ¿Alguien lo ha visto? Pero como Payasienta estaba tan ocupada preparando los vestidos de sus... de la hermanastra y de la madrastra, no se dio cuenta de que le había citado el suyo. ¿Dónde estaba mi vestido? ¿Dónde lo había metido? Entonces, Payasienta empezó a prepararse para no encontrar su vestido. ¿Mi vestido? ¿Visteis mi vestido? Entonces, empezó a ir ahora. Apareció su payasa madrina. Y movió la varita y convirtió la ropa de Payasienta en un precioso vestido para el baile. Pero si no me ayudan, no me podré convertir. ¡Cierto! ¡Tenéis que dar todos palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! Después, ahora, levantaros todos de pie. Todos, todos, todos de pie. A ver. Ahora. Importante. ¡Saltamos! ¡Saltamos! Ahora, nos tocamos la nariz. ¡Pero seguimos saltando! ¡Ahora la cabeza! ¡La nariz también, eh! ¡Todo a la vez! ¡Ahora saltamos a la pata coja! ¡Y ahora giramos! ¡Saltando a la pata coja y tocando la nariz y la cama! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Es que guapas! ¡Pero y la baile! ¡Pero hay que seguir saltando que así no lo funciona! ¡Claro que no! ¡Venga! ¡Saltamos! 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 ¡La nariz, la cabeza! ¡La pata coja! ¡Saltamos! ¡Saltamos círculos! ¡Toda la vez! ¡Muy bien! ¡Esa, se hace muy bien! ¡Tú no canta! ¡No te vayas a hacer nada! ¡Si no lo funciona! ¡Hay que hacerlo todo! ¡Ya está! ¡Mírala! se convirtió bueno, llegaron al baile real y cuando el príncipe vio a Pallasieta se lo volteó porque era muy guapa entonces fue a bailar con ella bailó con ella toda la noche la madrastra y la madrastra la miraban con mucha envidia eran más envidiosas pero sonaron la campana de medianoche oh no, entonces mi hechisto se desatró entonces se marchó corriendo pero perdió el zapato perdió el zapato no se toman, perdió el zapato perdió el zapato y lo recogió el príncipe el príncipe cogió el zapato entonces llamó al mensajero llamó al mensajero ¿al mensajero? nos quedamos sin mensajero otro mensajero ¿quién quiere ser el mensajero? mira el mensajero ahí bueno, pues llegó el mensajero el segundo mensajero y le dijo que tenía que ir a probarle el zapato a todas las princesas y a todas las señas del reino y a la que le valiera el playero bueno, el zapato sería la nueva reina de la ciudad del payaso bueno llegaron a casa de de payasiento y primero le probaron el zapato a la a la hermanastra pero pero no le valía no le valía entonces después le probaron el zapato a payasienta a payasienta a payasienta ahí a payasienta y y a payasienta sí le valía sí le valía bien que sí le valía entonces se convirtió en la nueva reina de Villapayaso y y todos fueron felices y continuaron perdices bueno un aplauso para nuestros actores mira un aplauso por el príncipe el mensajero bueno todos mensajeros la payasa madrina y el otro mensajero todos muy bien muy bien a todos y ya se acabó fin bueno entendisteis el cuento de payasienta vamos a dar un fuerte aplauso a nuestras payasas juniors payasas juniors salir a saludar por favor aquí están nuestras payasas dulce popi melodía y piruleta que en verdad son Marina Laura Celia y Carmen muchas gracias y y Gracias.